hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de hechiceros bueno chicos este vídeo vais a ver que estoy bastante más como hablando un poco de todo hablando en general a la vez que vamos pasándonos las partes del juego que son recoger gemas y ya vale así que nada espero que disfrutéis del vídeo y poco más chicos vamos allá de descanso por favor bueno chicos vamos a a ver tenemos por aquí things cositas vamos a ir haciéndolo como en el otro no que lo hemos hecho muy bien en el en el de los hechiceros según vamos avanzando vamos entrando mirad por allí hay cosas vamos entrando en lo que vayamos viendo ya sí no tenemos que volver atrás luego por cierto cuál es la siguiente habilidad esta que tenemos que conseguir hacer aldea fortificada sin daño por electricidad en el suelo pues es esta está convirtiendo el pantano en un vertedero electrificado antes era precioso seguro que sí qué es lo que ha dicho no adiós vamos vale aquí no nos pueden hacer daño en el suelo electrificado o no conseguimos el punto de habilidad para sacar la galería que estaría muy bien el resto no los tengo chicos el resto de los espiros sólo tengo este de los originales los jugué pero no los tengo hola te dan miedo estos porque tienen pinta de capullines que dice sin daño por electricidad en el suelo no por favor dale qué fatiga vale vale ¿dónde vais con el blaster? creo que me he dejado algo atrás tiene toda la pinta ¿de aquí qué más hay? hay dos dragones y cuatrocientas gemas ah pero si ya estábamos aquí vale aquí viene lo chungo de platino tuve casi todos mis juegos y no lo sabía hasta ahora claro era la mitad de precio los gnorcs de por aquí han aprendido a usar la electricidad y duele un montón pero no todos los juegos salían en platino sólo aquellos que tenían un número determinado de éxito o sea los que tenían éxito sí vamos a hacer una cosa gente vamos a hacer una cosa gente y me voy a traer cuando pasemos vamos a este nivel no me voy a pasar hoy el directo y cuando terminemos el directo voy a enseñaros lo que tengo yo en de playstation tengo no muchos pero bueno algo tengo no me pueden dar eh si me dan la lío así no me voy a dar De momento vamos bien Ninguna Que la caja es plateada A ver, lo que le pasa a la serie Platinum Se pone Platinum Ahí debajo Decision Platinum Solo lo sacaron con Play 1 Luego ya, bueno creo que con Play 2 También hicieron algo parecido Pero eso ya se perdió gente Eso ya no se hace Ya simplemente le bajan El precio y ya Más era que como solo Como que los mejores juegos tenían El rollo este Era más barato Pero más barato No porque le bajaran el precio Sino porque salía ese precio Pero claro, bueno Era un poco engaño No nos vamos a mentir Pero bueno Salía más barato y punto Buen trabajo, Spyro Algún día podrás contarles A todos los dragones Tus increíbles aventuras Claro Pero lo que de verdad quiero Es salir de este pantano Bien Bien, eh Muy top ben Ok chicos Hemos llegado Sanos y salvos No me lo puedo ni creer Bueno, hemos llegado Salvos No, si salvos Es muy interesante Punto de habilidad obtenido Chicos Me lo han dado ya He llegado hasta aquí Y me lo han dado Mola Me gustan Vale, nos faltan cosas Lo sé Nos falta Así de entrada Un cofre Que tenemos que tirar Un cohete Eso por lo pronto A ver si me acuerdo Cómo se llegaba ahí Creo que esto no era así Pero bueno Primero había que saltar allí Y luego al otro lado Yo nunca he sido Muy de Nintendo Siempre he sido de Play A mí la Nintendo Me pilló Muy pequeño Y mis padres No tenían dinero Así que no me la compraron Siempre quise tener Una Game Boy Igualmente Pero bueno Pues no la tuve Ya está Tampoco pasa nada Hay que tenerlo todo Ni quiero Vale Hay un Cohete Un cohete Por algún sitio Bueno Uno Hay muchos ¿Por aquí será? No Vale A ver chicos Tenemos que romper Esto El cofre Que hay ahí arriba Y tenemos que encontrar La forma de llegar aquí Bien ¿No? Todo bien Encontra la forma De llegar ahí Desde ahí arriba Que sube hijo En teoría esto Se hace así ¿Vale? No lo hemos hecho así Porque No me ha hecho falta De hecho Casi no llego Haciéndolo así Venga 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 Vamos Vamos Y si allí hay 30 gemas Lo tenemos Bueno Pues malas noticias Algo me he dejado Me he dejado 13 gemas Por algún sitio Vamos a explorar Yo aquí no las veo A ver A ver A mí Toda la saga de Halo Por ejemplo Que estáis hablando ahí En el chat Me gusta Me la pasé Todo lo que pude Pasarme en PC Cuando salió ¿Sabéis qué pasa? Que no he jugado al 3 Ups He jugado solo Básicamente Al 1 y al 2 Bueno A los que salieron de PC Chicos Ahora miramos A ver cuáles fueron No recuerdo Si fue solo el 1 Y el 2 Es el que salió en PC O sea El 1 y el 2 Lo he jugado seguro El Halo 3 No lo jugué Y creo que es porque Salió solo en Xbox 360 Si no recuerdo mal Y ese Pues claro Como no tenía la Xbox Porque yo tenía la Play 2 Pues no lo jugué Lógico Nos vemos ahora Miller Además tengo que comentarte Una cosa Así que Si te pasas Genial Si no te pasas Pues luego te escribo Ya ves tú Qué drama Chicos ¿Dónde están Las 13 gemas Que me faltan? Eh Qué broma ¿Qué broma es esta? No A ver Te he comprendido Pero realmente Lo que quieres decir Es que Una cosa es que algo sea caro o barato Chicos Y otra cosa es que te lo puedas permitir Estamos hablando de conceptos diferentes Una cosa que es cara Es cara Y una cosa que está bien de precio Y es barata Pues es barata Y ya está Que te la puedas permitir O no Eso es otra cosa Porque obviamente Todos priorizamos En nuestros gastos Diariamente Y nos gastamos el dinero En lo que creemos Que es más importante Y si nos da para todo Lo que queremos bien Y si no te da para todo Pues entonces Tienes que recortar Y elegir Entonces una cosa es eso Una cosa es que sea barato O caro Y otra cosa es que Te lo puedas permitir Son conceptos diferentes Pero el Game Pass No es caro Chicos Ya lo he visto No sé cómo no hemos visto esto Absurdo Bueno nos ha servido Para tener una conversación Ahora vamos a Hacer un pequeño descanso Chicos Que estoy un poco Hoy cansado Vamos a hacer un descansito Y voy a A comentarle una cosa O nos pasamos a otro nivel Y hacemos un ratito de chatting Porque son las 9 y 10 Yo creo que si me paso a otro nivel Más o menos van a ser 15-20 minutos Y Hacemos el jazz chatting Hablando del Xbox Game Pass Y de juegos de Play Os enseño la colección que tengo Es pequeña ya aviso Vamos Es pequeña porque no me he quedado Con todos los juegos de Playstation que tengo Me he quedado solo con aquellos Que me Que me gustaban más Mira Timón Y Pumba Bueno ese es Pumba En todo caso A Timón no lo hemos visto todavía Ciénaga neblinosa Vale Vale Aquí dentro Hay alguna otra puerta O algo así Eh ¿Dónde ibas? ¿Creías que me ibas a dar o algo? ¿O algo? ¿O algo? ¿O algo? Vale Yo aquí ya no veo nada más Excepto una caída a un pozo Que no es que me interese mucho Pero bueno Podemos tirarnos ahí A ver Pues adiós Vuelo salvaje Vale Perfecto Este es el nivel que yo El tipo de nivel que yo estaba buscando ahora Vamos a hacerlo El vuelo salvaje Claro Claro ahí está Exacto Luzra Y lo ha explicado muy bien Lo que es la diferencia entre que algo sea caro o barato Y el que te lo puedas permitir O sea No No O sea Una cosa Por ejemplo Puedes decir Ostras Que caro Que cara está la gasolina ahora mismo Eso sí Porque para lo que ofrece Ha subido muchísimo y está caro ¿No? Entonces es un Un ¿Por qué? Es un como un ¿Qué ha pasado aquí? Algo no cuadra ¿No? Entonces Bueno Es que no sé si me estoy explicando o no Yo creo que sí Vale No sé dónde tengo que ir ahora Este vuelo no me lo sé Supongo que tenemos que entrar en algún otro lado Que no hemos entrado Y Hay alguna otra movida por ahí A lo mejor hay que entrar por aquí Correcto Piqui, 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 piqui Piqui, 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 paca ¡Epa, vila! ¡Espiru! ¡Venga, que tú puedes, titán! ¡Alcánzalo, por favor! ¡Oh, mierda! Bueno Era el primer try Lo normal es que esto no salga a la primera, ¿eh? Hay que hacerse todo en un try Igual deberíamos hacernos primero Las lanchas Y esto, ¿no? Vale Ha salido bastante clean, ¿eh? Muy clean Muy clean Piqui, 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 piqui Piqui, piqui, piqui ¡No! ¡Vamos! Ha llegado el momento de echar a volar Me han dado un logro Chicos ¡Vamos! Correcto Todo en uno ¡Bravo! ¡Brapísimo! Bueno, entonces llevamos todo, ¿no? Bueno, creadores de bestias Que es la zona principal Nos falta ahí un poco Todavía por hacer Pero a los que hemos ido entrando Está todo Cabeza de metal Perfecto Es el que quedaría Por hacer Es tempranito todavía Vamos a hacernos otro Otro level Aquí Bueno, no pasa nada, ¿eh? Arga O sea Aquí Al final es por sacar también un tema de conversación Por eso yo también a veces soy Un poco quisquilloso con Con la forma de expresar las cosas Porque así sacamos un tema Un Un debate Algo es caro O barato Porque te lo puedes permitir O O no Claro O algo es caro O barato más bien Porque lo que ofrecen No 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 vale lo que te Lo que te están Pidiendo Sería eso Tierra Ciénaga neblinosa Son Zanahoria Conejos O qué Asesinos Mutantes Cosa más fea Bueno, esto Hay cuatro dragones Y 500 gemas Allí arriba hay gemas Y poco más Este nivel No me acuerdo De nada Cuando os digo de nada Es Que no me acuerdo de nada Jefe de esto Yo de esto no me acuerdo Daka Eh, ¿qué haces? No te caigas Hombre Rosco Cuidado con las ranas agresoras Son unas asesinas Despiadadas ¿Ranas agresoras? El pantano era antes tan agradable A ver Estamos, ¿no? Oh yeah Vamos Pim, 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 pim Pam Tiqui, tiqui, tiqui Pam Vale Gracias por Capturar un pollo Por mí ¿Qué está pasando? Muffy No la líes, hombre Me van a matar en breve O consigo Unas gallinas Barra pollos Me voy de aquí Y muero, eh Lo digo yo Los tengo que seguir Os lo dije Que moría Claro, o sea Pero tú no tengas miedo A decir en este canal Lo que pienses Y lo que te apetezca ¿Vale? Que es lo que yo te quiero decir Porque aquí Lo que estamos haciendo es Una O sea, lo que yo quiero Básicamente es una comunidad En la que cada uno pueda decir Lo que le dé la gana Sin miedo a nada En absoluto ¿Vale? O sea, esa es la idea Que este sea un sitio chill Guay En el que podamos comentar todo Y se puede hablar Absolutamente De todo Porque yo soy una persona Que piensa que De todos los temas Se puede hablar, eh No hay tema incorrecto Ni pregunta Incómoda Solo hay respuestas Incómodas Pero las preguntas No lo son A vosotros podéis preguntar Lo que queráis Comentar lo que queráis Y luego pues a lo mejor La respuesta que os doy Nos mola, ¿vale? Pero eso es Eso es otro tema Parece chunga, ¿eh, gente? Gracias por liberarme Sí, pero A lo que yo me refiero Con lo que os decía Que yo me considero Que puedo hablar De cualquier cosa Y que podemos hablar De cualquier tema aquí Es de Básicamente De cualquiera, gente Cualquier tema Cualquiera, cualquiera, cualquiera Porque Hay mucha gente Que piensa que Por ejemplo De De política No se puede hablar Y cosas así Y Y yo creo que no, gente Yo creo que se puede hablar Absolutamente De todo No pasa Nada Todos los temas Son Son Válidos Lo que pasa Que hay que tener Como 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 es, chicos A ver si me sale la palabra Bueno Bueno, aparte de Tener empatía Porque tener empatía Creo que Es clave También es importante Que Oye, guay Vale, me han comido ¿Cómo es la palabra, gente? A ver si me sale Bueno, sí Básicamente La empatía Es importante Ya partiendo De De esa base Iremos bien ¿No? Empezando con la empatía Vamos bien Porque El ponerte en el lugar Del otro Es Gente No es O sea El significado Es que hay que ser Respetuosos Con las opiniones De los demás Hay que ser tolerante Eso es, gente No me salía Hay que ser tolerantes O sea El hecho de que una persona No piense Igual que yo Eh No quiere decir Que no tenga que respetarla Ni tolerarla ¿Vale? Son cosas diferentes Vamos Yo veo así la vida Otros lo verán De otra forma Es algo típico Que dice Que dice la gente Que el respeto Se gana ¿No? O sea Es la típica frase ¿No? El respeto hay que ganárselo Bueno Sí Y no O sea Es que todo es bastante relativo ¿No? El respeto hay que ganárselo Estamos de acuerdo Eso es así Pero el respeto hay que ganárselo Eh Un gran respeto Unido Bueno, chicos No nos dice nada ¿Vale? Un gran respeto unido Admiración por otra persona Sí que hay que ganárselo Cuando tú admiras a alguien Que dice Te has ganado mi respeto En plan Te admiro Admiro lo que has hecho Me flipa como has actuado Ante esta situación Eso es más admiración Que respeto Aunque también cuenta El Aunque también cuenta Ahí como Como respeto eso ¿No? Pero el respeto Hay que ganárselo Bueno Si lo vemos de esa forma Sí Pero luego Por otro lado Esto también La forma de verlo Que es como lo veo yo Es que todo el mundo Merece un mínimo de respeto Sea Conoce a tu amigo Lo conozcas más Lo conozcas menos Hay un mínimo ¿Vale? Hay un mínimo de respeto De 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 conducta De saber estar De saber comportarse No sé Llamadlo X Es como que de base Una persona ya Tiene que tener Un mínimo respeto Un respeto Por parte de cualquiera O sea Esa persona No se lo tiene que ganar El hecho de que yo Conteste bien a alguien Yo no voy por la calle Y voy hablando con alguien Y le digo ¡Eh tú gilipollas! No sé si me entendéis ¿Por qué? Se lo podría decir Porque total Como no se ha ganado Mi respeto No tengo que guardarle Ningún Ningún respeto No Hay una cosa Que es eso El mínimo de respeto Y luego por otro lado Estaría el El respeto Con admiración Es diferente Vale Aquí queda mucho Que cortar En esta zona Exacto Te diré ¿Qué tienes que hacer Con esas criaturas? Aplastarlas Spyro Machácalas Y estrujalas A todas Y qué tal En vestirlas Y quemarlas Para eso Somos dragones Vale Ya tenemos Todos los dragones Claro A ver Es que aquí Hay distintas formas De verlo Depende de lo que entiendas Partiendo de la base De que va a depender Ya de entrada De lo que entiendas Tú por respeto Pues ya Algo No cuadra Porque A ver Yo entiendo Respeto Hay muchos niveles De respeto Y hay Una cosa Que está clara Que es que No es lo mismo Un respeto Cuando está unido A la admiración Que tú puedas tener Por alguien Porque dices Tiene una conducta ejemplar Admiro Como ha actuado Ante tal O cual situación Me parece increíble La forma de ser Que tiene Y Y eso Pues sería Como Te has ganado Mi respeto Ahora Ahora sí ¿No? No exactamente Gente O sea De base Ya hay respeto Otra cosa es Que tú Admires a una persona Y Y se convierta En tu héroe Pero eso No es respeto Es otra cosa Eso es admiración Que es perfectamente válido Verlo con el prisma Y verlo como si fuese Respeto No pasa nada Nos hemos dejado Cinco gemas Donde sea Espero que no sea aquí Pero hay un sitio Donde nos hemos dejado Cinco gemitas Una Una mierda de estas Una gema azul Nos hemos dejado En algún lado Entonces bueno No sé Por sacar temas De conversación Y por ir comentando Yo lo veo así Y no sé Como lo veis vosotros Pero a mí Me gusta verlo así Porque al final Es como dice Luxray En el chat Que lo ha dicho Hace un momento Y se trata A los demás Como te gustaría Que te trataran Exacto Dale a los demás Lo que te gustaría Que te dieran a ti Hay otra Otra enseñanza Que se da Y por ejemplo Es la enseñanza Que da Muchas veces La iglesia Que dice No hagas a los demás Lo que no quisieras Que te hicieran a ti Hay una gran diferencia Entre una y otra Y diréis Pero Skull Si es lo mismo No, no es lo mismo No es lo mismo Porque cuando tú dices Que no le hagas algo A los demás Que no te gustaría Que te hicieran a ti Estás teniendo Una conducta pasiva Por así decirlo O sea, tú estás diciendo Que No le voy a hacer daño a nadie Porque a mí no me gustaría Que me hiciesen daño No voy a pegarle Un guantazo en la cara A este tío Porque a mí no me gustaría Que me pegasen en la cara Bueno, habrá quien si le guste Y entonces lo hará Pero bueno, eso es otro tema Del que hablaremos En otro momento Y con otro Con otro tema De conversación Aquí no estamos hablando de eso En cambio El decir Haz a los demás Lo que te gustaría Que te hicieran a ti Implica que tienes que Tomar acción Tú tienes que hacer algo Es una Actividad activa Valga la redundancia En cambio No hacer algo Al No hacer algo Es decir Me hace daño ¿Qué hago? No hago nada Esa es la enseñanza Pues no hacer algo Es una actividad pasiva Aquí estaba Lo he visto claro Estaba aquí Es una actividad pasiva No sé A mí me gusta más La enseñanza De hacer Porque implica Que yo me tengo Que involucrar Y que tengo que ser Mejor persona Mejor todavía ¿No? En cambio El de no hacer Es como bueno Yo con no hacer daño A nadie Ya cumplo No tengo que hacer nada bueno No tengo que hacer buenas obras Es muy diferente Viendolo así Viendolo desde ese prisma Y pensándolo así A que cambia la cosa Mínimo de ecuación Respeto de admiración Y respeto mínimo Claro Es que todo Al final Estamos hablando de lo mismo O sea Son formas de verlo No quiero O sea Realmente No quiere decir Que una sea la buena Y la otra la mala Eso no Eso no es así Ambas opciones Son Son buenas Todas las opciones son buenas Son formas diferentes De ver la vida Simplemente Pero que no Tienen por qué ser Estar equivocadas Igual A mí me funciona así Y a otro le funciona De otra manera Cada uno luego Con su vida Hace lo que quiere Y lo que considera Mejor Para sí mismo Y para Los que tiene alrededor Para este nivel Está muy guay Gente No sé si hacerlo Porque creo que no debería Vamos a pillar Todo lo que haya Escondido aquí ¿Y cuántos? 300... Hay mucho por ver Por allí Y todo Copas de árboles Este nivel Estaba muy 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 Guay Y bueno Gente Pues nada Hasta aquí el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Aquí terminó el directo Si es así Como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!